Estamos compartiendo TN de Noche, nos vamos a la provincia de San Juan allí para contar esta terrible historia, básicamente la de un abuso por parte de una portera esta es la imagen de un menor y está Alejandro Constanzo para contarnos detalles de este abuso que además quedó filmado, que quedó grabado. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. La verdad, Franco, que toda la provincia de San Juan está sacudida por esta información que trascendió porque justamente hay un profesor de inglés de una escuela en una zona rural de la parte sureste de la provincia, bueno, vio unos mensajes, un video y tres fotos. Ahí, mirándolo, sorprendido a este profesor, se da cuenta el carácter que tenían estos videos. Y la verdad que inmediatamente, así inició la causa, dio cuenta a las autoridades de la escuela y posteriormente al Ministerio de Educación. Inmediatamente, inmediatamente, esto ha sido muy rápido, bueno, se disparó todo un protocolo que llevó a la medianoche de anoche a la detención de una persona, una mujer adulta que, bueno, que es indicada como la portera de esta escuela rural. La verdad que lo que se está investigando acá es un presunto delito de abuso hacia un menor de edad que todavía no está establecido si es alumno de la misma escuela y dónde fue hecho. Y bueno, pero inmediatamente la jueza de garantías, Gloria Verónica Chicón, dio la orden de hacer la detención de esta mujer que estaba justamente con tres niños y uno de los cuales sería el que aparece en el video. Así que esta es la situación. Hay mucha conmoción en San Juan por este tema. Va a haber una audiencia de formalización de la denuncia porque se ha disparado ahora todo un protocolo que realmente ha tenido apenas unos meses porque en febrero de este año se empezó a aplicar una parte acusatoria nueva y esta parte acusatoria, bueno, obliga a que haya una audiencia de formalización de la denuncia por parte de un fiscal que va a hacer el control de la detención en contra de esta persona sospechada y después, con otras pruebas más, por ejemplo, se va a hacer una cámara de GESEL sobre este adolescente y que obviamente no queremos dar muchos más detalles por razones lógicas, ¿no?, de protección de este chico. Alejandro, se sabe, se conoce, puede haber otros antecedentes de abuso de esta mujer con otros menores, no necesariamente que se haya filmado, ¿no?, pero que hayan quedado a cuidado o, bueno, obviamente, después de conocer esta historia de que se haya repetido con otros chicos. Bueno, justamente lo que está haciendo ahora, hoy a la tarde, el fiscal habló con los padres y también ahí está analizando toda la situación. Una cosa que se capturó inmediatamente en el lugar mismo, anoche en el procedimiento, en esa casa, es justamente todos los medios electrónicos para poder ver si había más filmaciones y va a haber otras cámaras de GESEL porque, imagínate, estaba cuando, en el momento de la detención, había otros chicos. Claro, ¿qué edades? Porque además... Que eran parte de su familia y ese chico en particular. Además, quedan expuestos chicos de todo tipo de edades, menores, menores incluso que este chico que aparece filmado, ¿no?, porque ella la ha encargada ahí de la escuela. Claro, muchas escuelas tienen como una persona que cuida el edificio, tiene ese rol, sobre todo en las escuelas rurales y es una práctica habitual en algunas escuelas de las provincias, ¿viste?, que incluso las escuelas tienen una casa que está dedicada a esa persona. Claro. Bueno, en el marco de esa vivienda que fue el procedimiento judicial, que, como te digo, se ha llevado adelante con mucha rapidez, con mucha velocidad, y bueno, y ahora esperaremos qué resultados dan. Las cámaras que dicen sobre este adolescente y también sobre otras personas más, porque acá hay una investigación completa, integral, de toda esta situación que, como te digo, ha conmocionado a toda la comunidad de San Juan. Hay que señalar que en este momento la causa está caracturada como corrupción de menores agravados con exhibiciones obscenas agravadas, pero ya nos anticiparon de que esto se puede modificar tranquilamente en el transcurso de la investigación. ¿Y qué se sabe de la persona que filmaba, Alejandro? Bueno, de la persona que se me firmaba, los investigadores están tratando de identificar, ellos ya tienen avanzada la investigación, pero hasta ahora no hay ninguna persona detenida. Hasta el momento lo que sabemos es que había una sola persona detenida, sabemos que la otra persona es por lo menos un hombre, o esa es la información que ha trascendido, ¿no? Bueno, tremenda historia. Alejandro, gracias. Sí, con las fotos que han trascendido no hay mucho más para imaginarse. No, no, terrible. Eso es muy conmocionante. Realmente, realmente. Gracias, Alejandro Costanzo, muy amable. Chao, hasta el mes. Buenas noches.